¿Qué es el bloqueo estadounidense? Los Estados Unidos por supuesto y uno de sus principales aliados en el mundo, el Estado de Israel. Tres pequeñas islas se abstuvieron. ¿Qué significa esto? Que hace 23 años que se plantea el tema de Naciones Unidas y hace 23 años que se condena el bloqueo impuesto por Estados Unidos en 1960. Claro que uno se pregunta ¿por qué un bloqueo de los Estados Unidos a una isla tan pequeña? ¿Por qué habiendo tantas dictaduras en el mundo que Estados Unidos apoya si al fin y al cabo su discurso en lo formal es que en Cuba hay una dictadura? Tal vez la respuesta esté en otro lado. Tal vez lo que más preocupa al gobierno de los Estados Unidos no es que en Cuba haya una dictadura. Porque al fin y al cabo ha apoyado y apoya a numerosos regímenes autoritarios en América, en Asia y en África. Y lo ha hecho incluso cuando se torturaba, se mataba y desaparecía gente. El gran problema con Cuba es que en 1959 hubo una revolución socialista. El gran problema con Cuba es que esa revolución se extendió al resto de la región y que a pesar del bloqueo todavía la inmensa mayoría de los latinoamericanos y en gran parte del planeta apoyan la revolución cubana a pesar del bloqueo.